¿Qué tal gente? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, son las 5 y 20 de la mañana del día 13 de julio. Recién acabamos de pasar el peaje de Hudson y bueno, imaginen dónde podemos llegar a ir. Si seguimos derecho vamos a la ciudad de La Plata, si doblamos a la derecha vamos hacia el lado de la costa atlántica. Bueno, después queda a ustedes decir dónde vamos hoy. 13 de julio a las 5 y 20 de la mañana. Bueno gente, acá estamos ahora en Atalaya, un parador que hay acá en la ciudad de Chascomús. Y les doy una pista hacia dónde vamos a ver si adivinan. Mar del Plata, Santa Teresita o Villa Gesell. Acá, ahora en este momento, siendo aproximadamente las 6 y 20 de la mañana, acá está el auto, el Forca de Recorriendo Caminos. Estamos en Chascomús, en Atalaya. Gente, acá, ahora en este momento estamos en la Ruta 11, acabamos de venir de la Ruta 63 y llegamos al espalme acá con la Ruta 11. Y ya calculo que se deben dar cuenta hacia dónde vamos. Bueno, hay dos posibilidades, puede ser que vayamos hasta Santa Teresita o puede ser que vayamos hacia Villa Gesell. Ya Mar del Plata la dejamos a un costado, o sea, la Ruta 2 quedó a la derecha nuestro. Así que bueno, puede ser que vayamos a Santa Teresita o a Villa Gesell. Bueno gente, acá en la Ruta 74, no sé si les dice algo. Bueno, como les decía, estamos en la Ruta 74 y estamos yendo hacia el lugar donde reside un viajero que muchos lo deben conocer. Él se llama Don Fiore, está en Instagram como soydonfiore. Lo pueden buscar, seguirlo. Él viaja en su Fiat Fiorino. Y también recorre la Argentina, estuvo por muchos lugares. Lo pueden buscar en YouTube y ver sus videos también. Y al que más o menos se ubica y lo conoce o ya lo sigue, se va a dar cuenta hacia dónde vamos. Bueno, ahora sí, fin del viaje, fin de acá de rutear, de la ruta. Y estamos llegando a destino. Estamos llegando a Villa Gesell. Bueno, ahora sí, gente, oficialmente recién llegados a la entrada de Villa Gesell. Bueno, ahora sí, acá ingresando al barrio norte de Villa Gesell. Bueno, y ahora sí, ya oficialmente acá en Villa Gesell. Y les muestro el predio donde vamos a estar. De hecho, yo hace unos años, en el año 2005, me vine a vivir acá. Y vivía ahí, en ese departamento. Esa era la ventana del comedor. Es la ventana del comedor. Esa es la puerta de entrada. Y bueno, ahí viví yo por un tiempito acá en Villa Gesell. Hermoso lugar, miren lo que es eso. Ahí enfrente hay un bosque que si entramos por alguna de esas entradas que hay de ese lado, puede ser allá, o en la esquina hay otra entrada. Y terminamos, caminando, llegamos a los bosques de Cariló. Ahí está el Forca. Hermoso lugar para disfrutar del aire libre. Ahí ven el complejo. El edificio se llama, acá tienen el nombre, edificio Portobelo. Está acá en la calle 307, entre Alameda 212 y Boulevard, acá en la localidad de Villa Gesell. Los dejo que disfruten del sonido de la naturaleza. Bueno, acá seguimos por el bosque, caminando. Miren lo que es esto. Esto está más tupido de antes del incendio.